Farmacia Cuaraza, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre. Hace unos cuantos días que estamos viviendo hechos de inseguridad. Personas que van a, o sea, vecinos que van a entrar a la casa y que se encuentran con una motito. Este último fin de semana, viernes, sábado y domingo, fue una seguidilla en distintos horarios. Y si bien hoy estamos en una situación de pandemia, hay poca cantidad de efectivos policiales para la zona. Hay muchos efectivos contagiados de COVID y hay muchos aislados. Entonces, como que no tenemos una solución a corto plazo. La única forma de intentar solucionar esto es organizándonos los vecinos, llamar a los medios, hacer lo público lo que está pasando, para ver de qué manera se puede calmar todo esto. Ya tenemos unos años en el barrio, hemos vivido varios acontecimientos de esto. Sabemos que cuando llamamos a una reunión de seguridad, esto se tranquiliza por unos meses y después vuelve a suceder. Hoy casi todo el barrio está organizado con alarmas vecinales, pero ya ni siquiera las alarmas vecinales asustan a estas personas que entran al barrio a robar. Y el tema es que nosotros no queremos que lastimen a ningún vecino. Nosotros no podemos salir a la calle a defendernos solos. La realidad es que si la cosa fuera tan sencilla, todos saldríamos armados a defendernos. Y me parece que es lo que estamos tratando de evitar, que pase, que sufra algún vecino cualquier tipo de daño o que cualquier tipo de vecino tenga que pagar por defenderse. Me parece que nuestra consigna es clara. Queremos soluciones reales, necesitamos que nos escuchen. Las reuniones vacías, sin soluciones, no nos sirven. Nos dicen que tenemos gente patrullando, caminando las calles, cosa que no es cierta. Acá nos conocemos todos, sabemos quién pasa por la calle, si es vecino, no es vecino. El patrullero pasa las perdidas, hay que estar llamando para que pase un patrullero. Y me parece que somos todos acá un barrio de gente de trabajo muy tranquila, que si realmente estamos solicitando que nos den una mano, que hagan algo por este tema de seguridad que no tenemos, es porque realmente lo estamos viviendo mal. No queremos más reuniones politizadas. El gobierno nacional con el gobierno municipal sabemos que no hay concordancia, nos están paseando en reuniones sin definiciones. Yo consulto si el Consejo Deliberante que se abrió nos permite la banca abierta para poder llevar y tener a todos los concejales presentes, que se tomen el compromiso de más seguridad. Nosotros ya no podemos más. Nosotros nos llamamos, nos mantenemos en un grupo, pero lamentablemente no sabemos ya cómo actuar. Porque yo tengo vecinos que tienen demandas legales ahora porque el malviviente, por no decirle de otra magnitud, lo identifica y ahora le hace una demanda porque le pegó, porque lo agarró, porque lo corrió, porque lo siguió. Entonces, lamentablemente, ¿dónde estamos viviendo? ¿Dónde está la justicia para nosotros? Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET. Comunicate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET. Vas a volar en la red. IFRANET. IFRANET. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? Gracias.